¡Cantenamos! 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 ¡Oye! ¡Muento de pulsar los bolones! ¡A esta gordita! ¡Fabroso, negra! ¡Alberto Díaz y Sensación! ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres en Nueva York? Se van tus plaquitas y engordan un montón Se van tus plaquitas y engordan un montón Las mujeres en Nueva York quieren su figura Dejar tan de dolor, eso sí les gusta Dejar tan de dolor, porque eso sí les gusta Se van de su país, parece modelitos Se van de su país, parece modelitos Y cuando llegan ya, se vuelven bajilitos Y cuando llegan ya, se vuelven bajilitos ¡Toma! 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 ¡Va! ¡Oye cómo disfruta esta gorra! ¡A la toda la gordita! ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres en Nueva York? ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres en Nueva York? Se van tus plaquitas y engordan un montón Se van tus plaquitas y engordan un montón Las mujeres en Nueva York quieren su figura Las mujeres en Nueva York quieren su figura Dejar tan de dolor, porque eso sí les gusta Dejar tan de dolor, porque eso sí les gusta Se van de su país, parece modelitos Se van de su país, parece modelitos Y cuando llegan ya, parecen bajilitos Y cuando llegan ya, parecen bajilitos ¡Ja, ja, ja! ¡Sabroso, niña! Disfruta este mango, pero... ¡Con Alberto Díaz! ¡Y sensación! ¡Lleva a la patrón! ¡Lleva a la patrón! ¡Ch міc es el doctor de la patrón! ¡Lleva a la patrón!